Se jugaron muchos partidos, 40 partidos, de los cuales mucho de buen nivel, de un nivel parecido y yo creo que en la cuestión voleibolística suma y bueno, una experiencia más para la sociedad española después de tantos regionales y encuentros organizados, así que siempre aprendiendo, nuevas generaciones de padres para poder desarrollar este tipo de torneo. Bueno, y en este caso, ¿el torneo estaba dentro de lo que es la confederación? Sí, sí, de acá salen dos clasificados para la Copa Argentina, los dos primeros, pero bueno, creo que eso no está siendo lo principal, lo primordial está siendo el desarrollo, que nos podamos desarrollar tanto Salta como Jujuy, una lástima que en esta región también pertenece Santiago del Estero, pero Santiago del Estero se tiene que ordenar, digamos, dirigencialmente para poder empezar a compartir este tipo de competencia. Esperemos a ver qué pasa en el futuro, la verdad que nos venía mejor como era antes, que eran seis provincias, le daba un poquito más de color y le daba un sentido más nacional, pero bueno, ojalá volvamos a eso, pero de todas maneras me parece que fue altamente productivo este torneo.